INTELIGENCIA COLECTIVA Hola mundo, soy Leo Prieto. Yo soy Fran Solar. Y esto es Inteligencia Colectiva. En el capítulo de hoy vamos a partir conociendo el emprendimiento chileno que está fabricando un nuevo tipo de vehículo para poder irse de excursión a casi cualquier lugar. Y también vamos a conocer a Jump Chile, una iniciativa que fomenta el emprendimiento en universitarios, pero tienen un foco bien específico en regiones y también en Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inteligencia Colectiva. El emprendimiento que vamos a conocer a continuación se llama TRECA, un proyecto que nace de la pasión de sus tres fundadores, amigos unidos por su amor al turismo aventura que decidieron crear un nuevo tipo de vehículo para las excursiones que ellos querían realizar. Se trata de un producto de primera línea, hecho en Chile, que combina todas las clásicas comodidades de una casa rodante, pero con la portabilidad y la sencillez de una carpa, por ejemplo. Vamos a conocer su historia, ver cómo ellos tuvieron que aprender muchas habilidades para lograr lo que querían hacer, con resultados que terminaron sorprendiendo a todos. TRECA es un concepto que viene de afuera, que es lo que se denomina glamping, que es el camping un poco más glamoroso. Entonces la gente ya no quiere, principalmente también la señora, no quieren salir en carpa, tampoco quieren ir a grandes hoteles, eso es bueno, nos cuesta más caro, pero sí quieren estar un poquito mejor establecidos en un lugar, pasarlo bien, y están estos carros en los cuales, si está lloviendo, si hay tormenta, si hace frío, si hace mucho calor, simplemente entramos al carro, lo cerramos, lo dormimos, tenemos cocina, lo llevamos en el auto, pesa 400 kilos, etcétera, etcétera, y ese es nuestro negocio. O sea, ¿TRECAN son estos, estos, ¿cómo se llama, carros? TRECAN son estos carros, que nosotros los denominamos ya como país, como nombre país, TRECAN, TRECAN, ya el carro lo queremos sacar un poco, para que la gente sepa que TRECAN es realmente estos carros, que son carros que nosotros... Esto es un TRECAN. Esto es un TRECAN, que nosotros vendemos y arrendamos. Entonces nosotros nos juntamos, vimos una necesidad, conversamos, somos gente también de camping, nos gusta la cordillera, nos gusta el mar, hacemos de todo, pero en nada, somos muy expertos. Entonces empezamos, hace muchos años, lo que fue Franco, mi socio, a ver este tema de los carros, después se juntó con nosotros, vimos la fabricación, le estamos fabricando los carros, lo hicimos, copiamos un concepto que es T-Drop, que eso es como una lágrima, que son los carros, principalmente, que se hacen en Australia, hay un concepto también en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, pero acá, no existe este concepto, porque o sales en una casa robante, o sales en una carpa, pero esto es una cosa intermedia, es el punto medio, eso es justo lo que te iba a preguntar, es el punto medio, es el punto medio, entre una casa rodante, y la carpa clásica en el suelo. Exactamente, y desde que lo formamos, empezamos, yo te diría que fuerte, ya con la venta y arriendo, en el mes de marzo de este año, ¿este año recién? Este año recién, así de rápido, compré ya fabricación de todos los carros, mira, nosotros creíamos que no íbamos, los arriendos iban a empezar en septiembre, o algo así, empezaron inmediatamente en marzo, ya con, o sea, full, los fines de semana. Y esto lo están fabricando acá en Chile, ustedes mismos. Nosotros lo fabricamos. Y ya tienen, ya han fabricado 10. Nosotros hemos fabricado más, porque hemos vendido carros también. Perfecto. Hemos vendido 4 carros. Entonces, ¿cómo funciona el modelo? O sea, por un lado voy y me puedo comprar uno de estos para, y usarlo yo para lo que yo necesite, pero también arriendan de estos. Hacemos 3 cosas. Ya, Hacemos expediciones de empresas, que ya hemos hecho expediciones de empresas, formamos un grupo de 10, 15 personas, los llevamos nosotros, le hacemos un coaching, un asado, vamos a, hemos ido a la laguna al yeso, al, al, al maipo. Hemos hecho también salida a la playa. El segundo concepto, el segundo, la segunda línea de negocio es el arriendo, y el tercero es la venta. La gente que llega a nosotros, y quiere comprar un carro, nosotros le damos unos ciertos días de fabricación, se lo entregamos en 25, 30 días al carro, y el tipo, se lo vamos a dejar a su casa, le hacemos una capacitación, y el tipo queda feliz con el carro. ¿Cuánto cuesta uno de estos carros, si yo me quiero comprar uno? Este carro cuesta 4 millones 8.90. Perfecto. Ese es el precio comercial. Y ese es el precio base, o sea, más encima te puedo pedir ciertas modificaciones, o. Este carro, tú le puedes hacer todas las modificaciones que tú quieras, también te las podemos hacer nosotros, pero el carro se vende como base, que viene el carro ya con el colchón para dormir, para dos personas, viene con un dispositivo atrás para cocina, donde viene la batería, donde vienen los estanques de agua, una reja adelante para poner bicicleta, o cajas de herramientas, y arriba viene con una parrilla, en el cual tú puedes también poner una carpa de techo, para dos, tres o cuatro personas, donde caben más niños y más gente. Cuéntanos un poco más sobre el carro, sobre cómo está hecho el carro. Bueno, es una célula estructural que es de un terciado, que aguanta el torqueo que se llama, cuando uno baja sube la torsión, claro, y después viene, lo recubre como unas láminas de aluminio, que es realmente un sanduí, que tiene aislación y aluminio, entonces eso te protege un poco de las temperaturas altas, bajas, no es como tener un aire acondicionado, pero... Pero mantiene una aislación, mantiene temperatura... Tú comentabas que lo hay probado en días con 36 grados, de temperatura afuera. Sí, le hicimos unas pruebas bien grandes, en días en febrero, esos que hubieron 36 grados, lo dejamos con todo cerrado, lo abrimos, nos metimos, y es agradable. Y mantiene una temperatura agradable. Bueno, cuéntanos un poco sobre las distintas partes, está recubierto por aluminio, por fuera, acá atrás, ¿qué es lo que te recubre? Bueno, esto viene siendo como la cocina, que es bien adaptable, uno puede poner aquí su cocinilla eléctrica, acá, lo que quiera, puedes abrir acá, tienes para dejar desde ropa sucia, hasta alimento, vajilla, cualquier cosa, y acá tenemos una batería de ciclo profundo, que la verdad que nos salió bien, es buena, porque dura harto, realmente uno se va por más de cuatro días, y nos dura los cuatro días, puede durar mucho. ¿Y se carga cómo? ¿Con el movimiento del carro? Se carga con el tractor, digamos, con el vehículo que lo tira. Ah, perfecto, perfecto. Obviamente tiene un corta corriente, con solamente la batería, tú puedes tener luz aquí en la cocina, afuera, y dentro del carro. Perfecto, ah, es verdad que hay iluminación al raro del carro también. Tenemos un chufre 220, que eso, lo cual, hacemos un corta corriente de la batería, y si hay lugares de camping que tienen el... El trifásico, que lo conectes ya acá directo. Claro, viene con un cable largo, que tú pones el trifásico aquí, y va a 220, y ahí ya puede alimentar, secador de pelo, calentador de agua, lo que sea. Y acá viene con esto... Claro, tienen bidones de agua, acá tenemos 30 litros de agua, lo pueden llenar con lo que quieras en realidad. Bueno, acá tenemos una bandeja, que tú puedes poner, obviamente, maletas, bolsos, hasta bicicletas, y tenemos esta placa, que es, es, para cuando saltan piedras, y no va a ser pedazo del carro, y más por seguridad. Es súper importante aclarar, de que el carro debe transportarse vacío, no es para que la gente vaya adentro. Todos los carros, cuando andas, tienes que andar, claro, vacío. Voy a andar con carga, pero... con carga, pero no persona, la persona va en el auto. Bueno, este carro tenemos, les voy a mostrar lo de la escotilla, que es manual, se gira solamente una manilla, se abre, y tenemos mosquitero, entonces, lo bueno es el mosquitero, que no te entra polvo, hoja. O sea, en noches calurosas, lo puedes dejar abierto, si querís. Es recomendado dejarlo un poquito abierto, por el tema de la condensación de los cuerpos, para que, también los vidrios son de, vidrio templado, por el tema de la temperatura. El piso, bueno, el colchón es de alta densidad, entonces... un colchón grueso, si, mucho más grueso es lo que yo pensaba. Y el piso es piso clínico, ¿por qué piso clínico? Uno, y además no es conductor de corriente, que de repente los niños están en el lago, en el agua, traje años mojados, puede estar conectada a la batería, o los enchufes. O el trifásico, entonces, para que sea... Para que sea totalmente seguro va todo. Estoy entre una película de acción, y un partidazo del fútbol español. Me voy por las explosiones, y los dobles de acción, o la acción de media cancha, y una explosión en velocidad. Un gran partido de fútbol, una buena película, o tu serie favorita, merecen ser vistos en HD. Ahora con Movistar, puedes ver todo en alta definición. Toma asiento, y disfruta hasta 72 canales en HD. Disfrútalo con un trío HD Pro M, con 50 canales en HD, por solo 38.990 pesos mensuales. Una de las cosas que más me gusta de la historia de Trekan, es que nace de la pasión de sus fundadores. Que aunque ellos no hayan tenido la experiencia, de haber construido un vehículo antes, eso no los detuvo para que decidieran embarcarse, en este emprendimiento, y fabricar estos vehículos. ¿Qué es exactamente lo que tiene este emprendimiento, que ha podido diferenciarse, de otras propuestas similares en el mercado? Vamos a conocer a algunos de los usuarios de Trekan. Cuenta un poco cómo nace esta idea, porque imagino que tienen que ser algo cercano al mundo de la expedición. Somos todos muy cercanos al mundo de la expedición, el camping. De hecho, uno de mis socios también tiene una empresa, donde vende artículos de todo lo que es salir de casa, de cosas así. Mi otro socio también es muy bueno para salir, yo también, con la familia. Y nació respecto a una necesidad, es decir, ¿sabes qué? Necesito algo un poquito más avanzado de lo que hacemos, y que sea, ojalá barato, que sea fácil de llevar en el auto, que no me sea un gran problema. Por ejemplo, si yo salgo en una motorhome, y me voy a una duna, no puedo meterme a la duna. Claro. ¿Por qué? Porque el peso es tremendo. Entonces, esto, nosotros lo hicimos con neumáticos grandes, lo hicimos con suspensión independiente, para que yo pueda meterme a todas partes, y hacer las expediciones que yo quiera, y fácil. ¿Cómo hicieron el paso, de decir, estamos hoy día tranquilos en el trabajo, haciendo lo que hacemos, y ahora vamos a cambiarnos, vamos a hacer un cambio de vida, el impacto en la familia, decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar este proyecto nuevo, que no sabemos, incierto, cómo podemos... No es fácil, no es fácil. Yo estuve en mi trabajo, hasta diciembre del año pasado, salí de ese trabajo, y después viene un mundo incierto, una nebulosa, que todos te dicen, oye, pero ¿qué estás haciendo? O otros te dicen, oye, te felicito, te tiraste solo, te lanzaste, sí, con tus socios. Entonces, tú quedás como, de repente muy bien, y de repente muy mal, oye, pero ¿cómo hacía esas cosas? Pero, nosotros tiramos números, dijimos, ¿sabes qué? Este es un tema que va a funcionar, quizás no al tiro, pero nosotros nos dimos varios meses, y también un mes de respaldo, de lo que juntamos de platita, para subsistir unos meses, dijimos, nos vamos a lanzar, y si funciona, y en realidad, va a funcionar, o sea, nosotros estamos seguros que esto, y ya está funcionando. Y después, seguimos trabajando, No, es que lo encuentro increíble, que ha pasado tan poco tiempo, desde el primer prototipo, hasta que toman la decisión, de dejar lo que estaban haciendo, dedicarse completamente acá, y que hoy día, ya tienen más de 10 de estos carros, fabricados en Chile, algo que nadie había hecho antes. En cuatro meses. Exactamente. Bueno, mi nombre es Jean-Pierre Orduña, los trecas los vi, digamos, a través de una persona, que los construía, cuando los estaba construyendo, nos pareció, a ver, un tremendo emprendimiento, algo que nos servía a nosotros, por la cantidad de viajes, que hacemos, a lugares remotos, y todo. Al final, uno, de nuestras personas, digamos, se contactó, con, con la gente de Treca en Chile, el fin de semana pasado, llevábamos tres carros, de estos, a Atacama, por caminos, bastante escabrosos, los carros funcionaron increíbles, íbamos con familias, con hijos, y la verdad, es que las mujeres, quedaron fascinadas, de no dormir en carpi, y dormir adentro, de estos carros, no pasaron frío, se comportaron, tremendamente bien, nosotros quedamos, fascinados, con los carros, creo que, la gente de Treca en Chile, es maravilloso, con esto que están haciendo. Lo único incómodo puede ser, de Treca, es que la persona que está al lado, ronque mucho, porque si no, está ahí con una persona al lado, roncando mucho, es un poco incómodo, pero aparte de eso, todo es genial, uno duerme cómodo, duerme bien, y no pasa frío, eso es lo más importante, eso sí, yo creo que, lo peor que nos puede pasar, es que, estar con una persona en carpa, me acuerdo, estábamos en una expedición, y había una persona en carpa, al lado de nosotros, y no sé, por la día a las 12, dos de la mañana, una o dos de la mañana, ya la persona empezó a tocar la puerta, oye, puedo entrar dormir con usted, y voy a ver que no cabía, porque éramos dos, y ese era el problema, porque la persona estaba con mucho frío, y nosotros dentro estábamos calentitos, entonces, eso es un buen ejemplo, de cómo funcionan estos carros. Es un riesgo, como te decía antes, es un riesgo, un riesgo para la familia, un riesgo para nosotros, pero, ¿sabes qué? Cuando uno está convencido, de algo va a funcionar, nosotros, estamos tan convencidos, que estamos tan contentos de la pega, que sabemos que todo funciona, y todo nos ha salido bien. Y que están persiguiendo algo que les gusta, están siguiendo su intuición, y su intuición le está demostrando que no eran los únicos locos que creían que algo se hacía falta, o sea, ya está demostrado en estos cortos cuatro meses, de que hay un interés por este producto, así que... Pero, y son los cuatro meses de la temporada más baja, o sea, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, o sea, no existe. En octubre se va a poner más interesante, más encima. Y cotizaciones hacemos todos los días, Ricardo. Bueno, felicitaciones, suerte y éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En Forex Tiles nos preocupamos de entregar el mejor servicio a nuestros clientes. Es por esto que la educación se ha transformado en uno de los pilares fundamentales para nosotros. Realizamos diariamente webinars gratuitos donde se revisan las principales oportunidades de los mercados financieros. Además, nuestros ejecutivos están revisando las diferentes herramientas con las que cuentan nuestras plataformas de inversión. A esto, nuestro departamento de estudio envía diariamente un informe donde se mezcla la parte técnica con la parte fundamental para que nuestros clientes puedan tomar sus mejores decisiones de inversión. Además, realizamos mensualmente cursos de análisis técnico en las distintas sucursales que tenemos a lo largo del país. Estos cursos sirven a nuestros clientes para poder descifrar lo que los gráficos nos quieren decir y así poder tomar las mejores decisiones de inversión. Por último, durante los nueve años de existencia que ha tenido nuestra compañía, hemos realizado el exitoso seminario Descifrando el Enigma del Dólar, donde destacados economistas nos ayudarán a entender qué pasará con el tipo de cambio y qué moverá su precio en el futuro. En Forex Tiles, le hacemos la vida más fácil a nuestros clientes en el mundo financiero. Como buenos emprendedores, los fundadores de Trecan terminaron embarcándose en algo que nadie había hecho antes en Chile. Y no muy lejos de acá, en San Bernardo, montaron una fábrica que está construyendo estos vehículos con un nivel y una calidad excepcional. Y en muy pocos meses ya han sido validados en el mercado con buenas ventas y arriendo con clientes muy satisfechos. Para que una idea sea exitosa, así como Trecan, qué mejor momento para empezar a desarrollarla que en la universidad. Así es como nace Jump Chile, una aceleradora de negocios para estudiantes que se preocupa específicamente de alentar proyectos en regiones. Vamos a conocerlos. Jump Chile como tal nace en el año 2012, pero viene desde el año 2008 como Jump UC, que era un concurso de ideas solamente para la Universidad Católica. Pero en el 2012 decía ampliarse, pegarse un gran salto y pasar a ser a nivel nacional. Y es como desde el 2012 hasta la fecha hemos construido una comunidad de más de 10.000 emprendedores en todo Chile. Siempre es comunidad universitaria, ¿cierto? Sí, es un concurso de ideas de negocio para estudiantes de educación superior de todo Chile, lo que significa que son estudiantes de universidades, de centros de formación técnica y de institutos profesionales de cualquier carrera. Ah, perfecto. ¿Y tienen algún área específica en la que ese emprendimiento tiene que ser o puede ser en verdad de cualquier cosa? Jump Chile recibe ideas de todo tipo. Pueden ser ideas desde algo social, tecnológico, científico, en educación. Abrimos el abanico a todas las posibilidades, pero para nosotros lo más importante es que los alumnos estén resolviendo un problema relevante para la sociedad. Ese es como el gran foco. Entonces, siempre les sugerimos que traten de fijarse en los problemas que hay en su entorno, en su ciudad, en su región, a nivel país. Y en base a eso, traten de crear una solución nueva para poder solucionar ese problema. Una postula a Jump solamente con una idea, no es necesario tener un prototipo ni nada de eso. No, a Jump Chile tú postulas con una idea de negocio que tiene que estar fundamentada en un problema que sea relevante para la sociedad. poder identificar los clientes, una primera solución y tu equipo. Y con eso, nosotros te ayudamos, te entregamos las herramientas para poder emprender y poco a poco se va transformando esta idea en un modelo de negocio. Entonces, el resultado que tú tienes al final de Jump es un modelo de negocio validado con tus clientes. O sea, que salen a la calle a testear con los clientes, hablan con ellos, se dan cuenta de cuál es la diferencia entre lo que ellos creían y lo que realmente sus clientes quieren. Y además, le hacemos taller de mínimo producto viable para que tengan un prototipo inicial y un taller de pitch para, en el fondo, que puedan aprender a expresarse frente a diferentes públicos. ¿Y qué requisitos, más allá del fondo de que tienes que tener una idea, esto de que solucione un problema real de la sociedad, pero hay algún tipo de requisitos técnicos, por ejemplo, tienes que estar en tercer año, por ejemplo, mínimo, algo así. ¿Cuáles son los requisitos? Mira, los requisitos son tener más de 18 años, tener un equipo conformado por al menos dos personas que estén estudiando en una institución de educación superior. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un equipo de dos alumnos y quizás sumar un tercero, que puede ser un profesional o un profesor de lo mismo, pero al menos esos dos alumnos. Y en términos de evolución del proyecto, es importante que estén etapas iniciales. Entonces, buscamos proyectos que no hayan ganado fondos de más de tres millones de pesos. Y obviamente que la idea sea perteneciente al proyecto. Esos son todos los requisitos. ¿Cómo les ha ido con esta expansión a nivel nacional? Tanto que se habla, en fondo, que somos demasiado centralistas, que todo queda en Santiago. ¿Cómo les ha ido con eso? Sí, mira, YAM Chile fijó una de sus metas como la democratización del emprendimiento. Y por lo mismo que nosotros, lo que tratamos de hacer es de ir a terreno, de entrar a las facultades, a los cursos, hacer como mucha intervención en las mismas regiones, en la universidad y en los institutos. Y la participación ha sido súper buena. O sea, todos los años hemos tenido entre un 50 y un 60% de participación regional. Maravilloso. De hecho, el año pasado tuvimos más o menos la mitad de los ganadores de regiones, habiendo equipos de Antofagasta, equipos de Atacama, equipos de Valparaíso. Y también en la historia de YAM van a haber otros proyectos regionales que muestran también que el impacto regional ha sido súper importante. Los proyectos en general no tienen este estigma de que solamente tienen una idea y esa idea que es la universidad, sino que nosotros justamente lo que hacemos es entregarles herramientas para que puedan testear con sus clientes, salir al mercado y finalmente tienen un modelo de negocio validado que les permite después tener algo muy robusto y poder postular a otros fondos, a otros capitales. Y lo que hemos descubierto después de hacer un levantamiento de las startups que tenemos, es que ellos, cada equipo ha seguido un camino de emprendedor diferente, pero todo en que la base que han construido en YAM Chile les sirve mucho para seguir. Cuéntame específicamente sobre los premios. ¿Cuál es el premio que da YAM a cada startup que participa? Sí. Nosotros repartimos más de 40 millones de pesos a 11 startups. Eso significa que cada startup recibe entre 3 a 6 millones de pesos para un financiamiento inicial en que nosotros pues los guiamos obviamente en cómo utilizar esos recursos y le hacemos una mentoría y asesoría directa. Además de eso, el primer lugar se lleva un premio que es un cupo directo al BMC, que es el International Business Model Competition, que es una competencia que organiza Harvard con Stanford, con Vivo y U, entre otras universidades muy exitosa. Esto es muy interesante porque pueden conocer un ambiente súper enfocado en temas de modelos de negocio. Es un concurso donde también los curados son del nivel de Osterwalder, Steve Blank, o sea, de los mayores autores internacionales en temas de innovación y emprendimiento. Y también es una muy buena motivación para ellos saber que el año pasado Jump Chile logró el primer lugar en el BMC a través de este sistema de tener el pase directo. Perfecto. Entonces, esos son los premios, son muy motivantes. También espacios de co-work acá en el Centro de Innovación, pasantías internacionales, y premios directos también con Incubauce, que es la incubadora acá de la universidad. Hay muchos estudiantes que tienen muy buenas ideas, pero no siempre saben a quién acudir o cómo desarrollarlas. Las convocatorias de Jump Chile son el momento perfecto para probar tu proyecto, ver si tienes futuro, y quizá, a lo mejor, puede convertirse en un gran negocio. Pero el beneficio de participar en convocatorias como la de Jump Chile no es solamente para quien pueda ganar, sino que simplemente participar y ser parte de ellos es un tremendo aprendizaje para desarrollar habilidades y terminar descubriendo cómo poder llevar a cabo esa idea que tú tienes. Así es como llegamos al final de este capítulo de Inteligencia Colectiva. Les agradecemos mucho que nos hayan visto. Recuerden que pueden ver todos nuestros capítulos en nuestro canal de YouTube y que estamos muy atentos a sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Chao mundo. Chao.